bueno muy buenas a todos esto es call of duty modern warfare el nuevo voy a estar jugando a la campaña lamentablemente no tiene audio en español lo que tienes en inglés y los subtítulos los puedo cambiar solamente los puedo quitar así que voy a estar como tipo traduciendo así cada vez no va a ser un difícil esto va a ser una mala idea pero bueno me fight to remove all foreign power from our soil we are al Qatala the are the killers we Nosotros luchamos sin sorrows. Nosotros luchamos guerra sin simpatía. Esta es la única forma de vivir... ...y morir... ...un verdadero soldado. No kamegasu. Básicamente lo que están diciendo es que son asesinos de ambiente. ¡Uh! Básicamente tenemos que buscar a ese tipo. Lo que no podemos abrirle fue a los rusos. ¿Ok? Localizar el gas, perdón. M4. O ese, mano. Una Glock, pero que la dicen por 16. El general russo no se va a caer muerto de aquí. También cuando termina la campaña voy a estar haciendo como... ...partidas multijugador. ¡Uh! Rusos. Están buscándonos. Ok. ¡Claro! ... ... ... ... ... ... ... Vamos a ir a la ruta y vamos a ir a la tierra. Echo 3-1 a Blue Viking 5. Call for fire. Stand by for target confirmation. Copy 3-1. Viking standing by. Let's wreck you the area. Make sure there's no Russian army down there. Vehicle coming in the main gate. Target's in the loading depot. Eyes are done. Copy. Checkpoint. That's the entrance. Vehicle's on the move. Control vehicle. Contractors. Security. Good targets. No Russian military presence. Call it N.C.I.E. Call it a strike. Blue Viking 5. This is Echo 3-1. Troops in the open south gate. You are cleared hot. Oh, I'm going to shoot a bombardero. In 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Wow. Ok, let's go. Echo 3-1. Good effects on target. Viking is RTB. Good hunting. Much obliged Viking. We'll take it from here. Hay que hacerlo calmado Esa gente es difícil Y te matan al segundo Y aquí seguro salen Un pull de gente impresionante Múltiples enemigos Ok yo tengo que echarle uno aquí Obligatoriamente ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro Uy si son una pila Son una pila Si ven algo disparen Se lo bajaron Ok Vamos ¡Bien! ¡Bien! Básicamente decía Que el tipo se estaba quemando Y el tipo dijo Ponlo fuera de su Para su miseria o algo así No se puede No se puede Ya pensé que me podía poner la gafe visión nocturna Pero no se puede ¡No se puede Vamos ¡Bien! ¡Bien! Necesitamos asegurar el gas antes de moverlo Tiene un enemigo en sudeste O demente el este Man, la torreta Mal idea Pensaba que se podia Oh, shit Ya empezamos muriendo Esto no puede ser ¿De coño estoy? Ah Tiene un enemigo en sudeste 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 WTF Si me ayudaron Estas van a ser Si me cuidado No Estas van a ser Estas van a ser ¿No tienen en contra? Ni voy a ser Estas van a ser Estas van a ser Estas van a ser Mira que impresionante Que coño están haciendo los compañeros Es que no me ayuda Me dicen Dale por atrás Dale por atrás pero igual ¿Dónde con estoy? No tengo ni A ver Ya se donde estoy No 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 más de Se me escapó Vamos a jugar así tiro tiro Estaría tocado Se me escapó Se me gusta mindful en la a Ok Vamos a hacer esto Está eligiendo un tumbado en la corriente Ah, mamá, un poquito de disparo ¡Holishet! ¡No, me hizo miedo! ¡Flashback! ¡Qué diablos! Oh Está arriba Yo creo que aquí no se ve nada, yo pretendo que voy Todo libre Ay yo, estos son rusos Spetsnav Este es el gas, osea básicamente nosotros estamos buscando este gas Que es como lo mas letal que hay Es gas, es el gas ¿Aquí no? Ah no, acá No abrimos, entra Buen trabajo Wow, wow, wow Para atrás, para atrás Wow, R.B. es ahí No, 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 no Ah, ya sé quiénes son ellos R.B. es ahí Ya, me fundieron a mi compañero Echo 3-1, watcher Alex, ¿qué haces? Terrorista, multiple marines KIA Gas stolen, we need evac now Roger Tracking multiple Russian forces headed your way Sit tight, we're pushing to you for fast axle Watch her out This operation is now compartmentalized What the hell does that mean? Means you no longer have clearance, Colonel Those are my marines We need a QRF in there right now That's not advisable And that is not your call Colonel No General, my men Norris, give us a minute Vale, on digas We've got a situation The Kremlin has suspended all the deconfliction channels The Sixth Fleet is pushing into the Black Sea And chemical weapons are now in the wild Basically, the sandbox biologic is in all the world They are expanding Well said John John Captain Price It's harder Yeah They could be anywhere Paris, New York London Yeah What can you brief? This is Madurai Interesting Sergeant Garrick, roger up Go for Garrick Terrorist threat level is now critical Possible multiple attackers Bombers or something worse Well, I'm going to leave it This is the first episode Well, I'm going to leave it 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 Well, I'm going to leave it